Amigos Robloxianos, un video mas con ustedes, recuerden que yo soy su amigo el master, en este video como dice el titulo, si, amigos el evento ha sido hackeado, y es facil que cualquiera que use exploits pueda tener el control total del evento, si bien podemos decir, que el evento inicio con ciertos bugs, pero ya que tengan el control total del juego, y que uno no pueda jugar bien normal al juego se me hace algo pesado sinceramente, estos tipos con total libertad usan todos sus exploits, y tienen el control total, ahorita son ellos, al rato llaman a sus demás amigos a hacer lo mismo, y si Roblox no parchea el juego, van a llegar niveles que en realidad estas personas se apoderaran completamente del juego y nadie podrá adquirir los lentes de oro, veanlo ustedes mismos como estos tipos a diestra y siniestra, usan todas las herramientas de la aplicación exploit, sin ninguna restricción, hacen y deshacen el juego como quiere, esperemos que algún administrador de Roblox haga caso sobre los reportes que hicieron los jugadores en ese momento, inclusive estos exploiteros están llamando a sus demás amigos en este video se puede observar que llegan más amigos de él, y no dejan jugar bien el evento, muchos usuarios en ese servidor se vieron afectados, pero una recomendación amigos Robloxianos, si quieren adquirir los lentes el evento tiene servidores privados, así que mejor hagan un servidor privado, y desde ahí mismo pueden jugar el evento. Yo les estaré reportando cualquier novedad que pase sobre este evento, y nuevamente menciono espero que Roblox solucione inmediatamente este bug, porque se puede complicar más el asunto, yo estuve al pendiente del evento, se abrió por media hora después lo cerraron hicieron algunas modificaciones y como a la hora con 30 minutos lo volvieron a abrir, pero como el evento ya tenía que abrirse supongo yo que no checaron esos pequeños detalles, y bueno amigos Robloxianos esto sería todo por el video de hoy, si te ha gustado la información del video, déjame tu super likeazo, si no estás suscrito te invito a suscribirte me ayudarías muchísimo, nos vemos en otro video chaulú. Chau. 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 Chau.